Te voy a pedir que no vuelvas a mi puerta, solamente a preguntar Que como me va, que has pasado por mi calle y has tenido que llegar No me digas que soy mejor, que parece mentira Que después de decir que me muero por ti, tengo una nueva vida Voy a rogarte que nunca cambies un minuto de tu tiempo Para llenar tan solo dos de mis deseos Voy a rogarte que te quedes donde estás Voy a rogarte que no me llames por las noches que no duermo Porque me incita solamente tu recuerdo Voy a rogarte que no ames y que te olvides de mí Te voy a pedir que no digas a la gente que no sabes que pasó Que no volverás, que no tienes el coraje de enfrentarte a la verdad Que me has visto y que soy mejor Que he dejado de amarte Si tú sabes que yo cuando escucho tu voz Soy un niño sin nadie Voy a rogarte que nunca cambies un minuto de tu tiempo Para llenar tan solo dos de mis deseos Voy a rogarte que no me llames por las noches que no duermo Porque me incita solamente tu recuerdo Voy a rogarte que no ames y que te olvides de mí Voy a rogarte que nunca cambies un minuto de tu tiempo Para llenar tan solo dos de mis deseos Voy a rogarte que no me llames por las noches que no duermo Porque me incita solamente tu recuerdo Voy a rogarte que no vuelvas nunca más Voy a rogarte Voy a rogarte que no te olvides de mí Gracias por ver el video.